Tengo mi gente alimentados Y eso es gracias al trabajo Yo he sentido lo que es el hambre Y también que es andar descalzo Porque yo estuve en ese puesto Que hasta rogaba por un peso Y gracias a un señor de arriba Ya no recibí ni una expresión La posición tengo en la mafia Y donde piso lo controlo A ese señor del alto mando Cuenta conmigo para todo Y yo no he matado a nadie Pero para los encargos Yo soy el que manda los paquetes Los malditos hasta los Que más pidan desde aquí hasta Los gringos ahí en California Les fascina el polvito blanco Y lo muevo discretamente Porque hay ojos en todos lados Y el gobierno puede pararme Porque hay claves que siempre cambian No pueden identificarme Se van a quedar con las ganas Soy paciente y soy respetuoso Y nunca ando de presumido Yo doy la mano pa'l amigo Y al pobre jamás me lo mío Tú y yo Por ahorita soy el nueve Por dos radios y yo soy Como el fantasma que se esconde Por lo oscuro pa' que no Conocer mi rostro Los del gobierno Conocer mi rostro 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 Gracias.